Detrás del tiempo me instalé Entera, cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más Volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba más Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí Los he perdido recordar muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas y vamos a bailar Tú, detrás, el tiempo me instalé Ya ves, no me quejo ni me quejaré Ni sé, no recuerdo si alguna canción Son hoy mi premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiernas y me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar A la buena vida más Volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresaré El lugar donde te conocí Lo sé, prohibido recordar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar tú y yo